Yanko León, con quien tenemos el gusto de conversar ahora mismo en nuestro set de Frecuencia 12. Muy buenas tardes, Yanko. Buenas tardes. También converso con Carlos Tamayo, que es escritor. Ambos vienen a hablarnos sobre importantes eventos que van a estar realizando en los próximos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Vamos a comenzar con Yanko. Bueno, vamos a empezar con Carlos Tamayo. Andamos con buenas energías, ando bien acompañado de este muchachón, que es tremendo escritor y tiene muy buenas obras realizadas. Y creo que sí, que sería bueno que hablara sobre el espacio del Trovatex. El espacio del Trovatex es un espacio que a nosotros nos surgió como la idea de rescatar lo que es la droga y la poesía aquí a nivel provincial. Este, tratamos siempre de invitar a algún escritor o algún trovador, tanto dentro de la provincia como fuera de la provincia. Lo celebramos los segundos sábados de cada mes. Y entonces, donde la poesía y la trova son las que llevan el protagonismo. Y nada, siempre estamos Yanko y yo ahí encabezando ese proyecto ahí, junto con el proyecto del Trovatuaje. Bueno, quisiera decir que este evento que se hace los segundos sábados de cada mes. ¿Dónde es que le realizan el evento? Este se hace en la HS, eso es entre Lora y Mazó. La HS abre sus puertas a las 7 de la tarde, con música grabada, música de la buena. Y pretendemos casi siempre empezar 8 y media a 9. Este evento, Trovatex, fue fundado por la escritora Daniela Mariana Tasea Layun, que es iguana y cera. Hoy no está en este país, en estos momentos, pero bueno, ella promete que cuando regrese va a continuar con el proyecto. ¿Hace qué tiempo están realizando este evento? Bueno, este evento es súper joven. De hecho, lo que lleva es prácticamente como dos meses, ¿no? Dos meses y algo. Pero sí tiene buena audiencia y casi siempre tenemos la audiencia de jóvenes. El público más importante, que somos los jóvenes hoy día. Así es. Prácticamente, me incluye yo también, porque yo soy joven también. No, nos han llamado muchas veces, nos tomamos por las calles, porque la gente tiene dudas de cuándo se celebra, de cuándo se efectúa el evento. Y ya ha cogido ya su auge, ¿vente? Entre la comunidad ya ha cogido su auge, por las redes sociales también nos escriben muchas personas. Por eso es bueno también que hayan llegado hasta nuestro programa también, para, digamos, divulgar un poco. Para divulgar. Y que los jóvenes conozcan sobre el espacio. Otra de las plataformas en las cuales pueden encontrar sobre este tema es en la plataforma de Carlos Lente Cero, que es una de las plataformas que él usa mucho para poder promover tanto los espacios de Bayama, como también hacer una crítica social muy avanzada, que ha tenido mucho auge dentro de nuestra localidad. Ahora te voy a hablar del probatuaje. ¿Qué vincula a probatuaje? Coméntame, Llanco. Bueno, probatuaje es un evento que fundamos yo, quienes hablan, y Ramón Sánchez, que es tatuador profesional, que buscamos romper los tabúes del tatuaje dentro de la sociedad. Entonces lo que hacemos es una feria de tatuadores, y en esta feria, pues intervenimos probadores, tanto de nuestra localidad como de otros lugares, teatro, poesía, hemos tenido magos, hemos tenido payasos incluso. Es un espacio que ha cogido un auge que nosotros realmente no nos imaginamos el auge que iba a coger, porque incluso fuera de la provincia, en Holguín, en Guantánamo, en Santiago, para acá, para La Clara, Cienfuegos, todas las personas, todos los artistas de Oriente nos han escrito queriendo participar también en el probatuaje y en el probatex. Queriendo nosotros, casi siempre tratamos de invitar a uno o dos por el evento. Sobre todo porque con las redes sociales podemos divulgar hoy disímiles eventos, y así llega hacia esas personas que quieren participar. Así que los invito, porque entonces no nos regalan uno de esos momentos tan especiales que viven en la HS. La vida no puede ser, la pesadilla en que tanto y no puede ser el sueño cumplido, o mariposa libre, o ave encerrada, nada negociable ni alternativo. Hoy estás, un día bien y otro perdido, y no hay neutralidad, ni en miradas, ni en suspiros. Es que la vida es un viaje muy corto, no perderé mi tiempo estando triste, no, porque la vida es un viaje muy corto, voy a disfrutarlas al final. Que son las hojas que caen, algo libre, algo perdido, que son las tortugas que mueren saliendo del nido, y estás un día bien y otro perdido, y no hay neutralidad, ni en miradas, ni en suspiros. Es que la vida es un viaje muy corto, no perderé mi tiempo estando triste, no, porque la vida es un viaje muy corto, voy a disfrutarla hasta el final. Mucho bucar, poca flor, mucha tienda, poca alma, sea más grande el corazón que lo que cansas, que tus palabras sean más que un día de sol, que sea grande la flor, que sea grande la flor. Y es, que la vida es un viaje muy corto, no perderé mi tiempo estando triste, no, porque la vida es un viaje muy corto, voy a disfrutarla hasta el final. Y es, que la vida es un viaje muy corto, y es, que la vida es un viaje muy corto. Se presentará la obra Inopia de la compañía Tiempos, este viernes y sábados a las 8 de la noche. Y en la sala Miguel Benavides, en Manzanillo, se estará presentando la obra Cómo el trombo aprendió a bailar por el proyecto teatral GIA, sábado y domingo a las 10 de la mañana. Nos vamos despidiendo, y lo esperamos mañana, justo a las 12 del día, en este programa, que si se parece a alguien, es a usted. Los esperamos. ¡Gracias!